...diariamente torturan gente y golpean a las personas inocentes. Hay menores de edad, en este momento hay menores de edad aquí que fueron detenidos por el sistema y hay gente que necesita ser atendidas médicamente. Hay mujeres. Le responsabilizamos al fiscal general Tarek William Saab. Usted, fiscal, es responsable si aquí los cuerpos de represión, de choque, los comandos que están entrenados para matar, intentan entrar otra vez. Ya dispararon, ya lanzaron gas lacrimógeno, gas pimienta, a pesar de que aquí no hay ningún tipo de ventilación.